Buenas tardes, mi nombre es Crisia Ávalos, actualmente estoy cursando la carrera de economía empresarial en mi sexto ciclo. Se me presentó la oportunidad de participar en un concurso que fue propuesto por la superintendencia de competencia en donde teníamos que analizar un caso. Los criterios que nos estaban evaluando era la parte de la redacción, laboratoria y la capacidad de resolver casos. Pese a que la universidad participaba por primera vez, satisfactoriamente junto con cuatro compañeros más, obtuvimos el segundo lugar de entre seis universidades más, siendo una experiencia realmente gratificante y donde pudimos desarrollar diferentes capacidades y habilidades que como jóvenes son necesarios en el ámbito universitario.